Magdalena Rojas Martínez, 55 años en Gustavo Amadero. Mi hija cumple hoy 21 años. Ahorita anda apurada porque está en semana de exámenes. Pero acaban el viernes. Y para celebrar esto y su cumpleaños, organizó una ida a las trajineras. Pero de noche. Lo peor es que ni siquiera me pidió permiso. Vino y me avisó que el viernes no va a llegar a dormir. Porque se supone que abordan la trajineras a las 9 de la noche. Y se bajan la mañana del sábado. Me molesté mucho. Yo le dije que cómo era posible que no me pidiera permiso para algo tan peligroso. Y me dijo que ya estaba organizado. ¿Qué puedo hacer? Tener mayor comunicación con su hija porque si a los 21 años no confía en usted y no le platica sus planes, es que hay un distanciamiento que no debe existir para empezar. Ahora, si ya está organizado el pachangón, que es lo que últimamente se ha puesto de moda, ¿no? Sí. Y estas nocturnas a todo lo que da. Y con consecuencias, pues sí, de cierto riesgo. Nada más adviértale que la comunicación está abierta y debe seguir así. Para que si tiene un novio, si habla en serio con ella, si tiene relaciones, todo lo que pueda participar con usted para escuchar un consejo, que ahí está usted. Y por lo demás, pues, ya es de las muchachas que dicen, más vale... Pedir perdón que pedir permiso. Mire, tiene 21 años, está en exámenes, me imagino que estará en un semestre ya avanzado. Tendrá 30 años, pero si está en mi casa, las reglas las pongo yo. Porque mientras ella no tenga la autonomía económica, la autonomía espacial, y la autonomía laboral, y coma y duerme en mi casa, las reglas las pongo yo. Así que, querida, con la pena, aunque esté organizado, aquí llegas a dormir. Muy peligroso no, señora. ¿Sabe qué lo vuelve muy peligroso? La forma de tomar de los chavos. Este es el peligro, no el lugar. Es un paseo muy bonito. Y en la noche es cuando los jóvenes aprovechan. Pero a raíz de una serie de incidentes que ha habido en este lugar, hay mayor vigilancia policíaca. Dígame su mensaje. Tenga un poquito de fe y de tranquilidad, pero póngale límites. A ver, a ver, a ver, a ver. A las 9 empieza el paseo. De 9 a 9, 12 horas, pues serán muy ricos tú, porque les cobran por hora. No, no, no. Aquí llegas a dormir. Y si no tienes quien te traiga, yo voy por ti, muñeca. Es tu cumpleaños, 21 años, lo que tú quieras. Pero las reglas las pongo yo. Y aquí llegas a dormir. ¿Quieres tomar como cosaco inglés o ruso o lo que quieras? Adelante, yo voy por ti. 38 años, tiene una mujer que se llama de Gustavo Amadero. Tengo una relación de 5 años con un hombre de 56. Él es casado. Y así lo acepté. Pero es un machista. Y quiere que se haga lo que él dice. Hace como 9 meses tengo una amistad con una mujer que es de mi edad. Y a mi pareja no le parece. Me puso un ultimátum. O esa amistad o él. Piensa que es una mala influencia para mí. La verdad, yo ya no quiero seguir con este hombre. Sin embargo, pienso que soy codependiente. ¿Cómo salgo de este sentimiento? Él siempre ha sido un manipulador. Yo llevo 16 años separada. De un matrimonio tengo dos hijos, de 20 y 18 años. Y con mi actual pareja no tengo ninguno. Quiero su orientación. No, pero no se la podemos dar porque usted está convencida de que él la maneja como aparatito, como juguete. Pero usted tiene dependencia, tiene necesidad de él. Ante su soledad, dice, bueno, pues por lo menos tengo a alguien. ¿Qué le vamos a poder decir? Eso deben hacer de su propia intuición. ¿Lo necesita tanto? Sopórtelo. ¿No lo aguanta? Déjelo y busque por otro lado. Me encanta su declaración. Es casado y es muy, muy, dijo, ¿no? Muy machista. ¿Y qué esperaba? Un hombre casado que quiere su harem invariablemente es un macho. Pero para que ese macho exista, el caldo de cultivo lo da una mujer que dice que tiene una relación codependiente y que no es capaz ni siquiera de tomar de manera libre la elección de una amiga. y claro que es una mala influencia. ¿Sabe por qué? Porque le abre los ojos y a él no le conviene. ¿Hasta qué punto su inseguridad de él lo lleva a decirle a la pareja? Ella o yo. Oiga, es una amiga. No son gays. Tenga por seguro que no hay romance ahí. Pero, ¿tu amiga o yo? No, no, no. A sus 38 años, habiendo pasado ya por una experiencia, duró 16 años separada y tiene 5 con él. Quiere decir que 11 años funcionó perfectamente como mamá, papá, como empleada, qué sé yo. ¿Y en 5 años queda atrapada? ¿O es el miedo de que los hijos crezcan y quedarse sola? Anda señora, si tuvo a sus hijos a los 18 años. Quédese con su amiga. Yo sí le digo, quédese con su amiga. Machos hay muchos. Amigos hay pocos.